Para vivir y disfrutar, este es un programa Deporte Total, para escuchar tenemos lo mejor y a todo ritmo da la información, Deporte Total, Deporte Total. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Deporte Total. Comenzamos de inmediato el repaso a la información deportiva, revisando los títulos con Tórico Iti. Calero logró su primera victoria en el ámbito internacional, superando a Porto Viejo de Ecuador en el campeonato sudamericano de básquet que se cumple en Potosí. Tituro no trabajó en el primer equipo de Bolívar hoy y se alista Moreira. Por todo lo visto, podría debutar el próximo domingo. El entrenador del conjunto atigrado, el señor Farías, definió las variantes para el partido que va a protagonizar el próximo fin de semana contra el Sport Boys. Guachipato fue eliminado de la Copa de Chile. El boliviano Mateo Soch erró el penal decisivo. Comienza Deporte Total, ¿cómo le da, David? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué cantidad de información que trae la jornada, eh? Hablar poco y mostrar mucho. Sí. Una política en Deporte Total. Ciertamente. A veces hablan mucho y muestran poco. Aquí primero es la noticia. Primero es la noticia, como dice Récord, ¿no? Su programa sin radio. Nacional de Paraguay fue sometido por Independiente. ¿Sabes quién es el técnico Independiente? ¿Quién? Holland. Holland. Holland, sí, el que lo quería. Lo digo a propósito, Holland, porque ahora dicen que es la frutilla mecánica. La frutilla mecánica. Holland de Holanda. Sí, sí, sí. Batió y goleó y juega bien como en los mejores tiempos de Independiente y Fluminense. Le ganó a Flamengo. No, perdió con Flamengo 1 a 0. Clásico, Fla-Flu. En Río de Janeiro, la Copa Subamericana. Almanza, para el hombre que sabe vestir. Almanza, elegancia que se adapta a la vida actual. Presenta el sector internacional. Se viene con la pelota al rojo. A ver, me gusta. Se viene para acá, barco, libre mesa, libre mesa, libre mesa. Barco, 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 mesa, mesa. Y vale, 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 vale. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! De Independiente, libre, estaba mesa. Ya viene del centro al segundo a palo. Santana que la bajaba. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Caballero. Caballero va con la pelota al vertengo. Saca del centro, volea. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! De Independiente. Ahora sí, metió el centro al vertengo. Fernández, 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 Fernández. Fernández, 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 Fernández. Atajó el arquero, rebote, cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! Gol de Independiente Fernández. La va dominando otra vez ahora y la tira Independiente. Está abritado Albertengo. Va por el cuarto Albertengo. Cantalo, 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 cantalo. Golazo, cantalo, golazo, cantalo, golazo. Gol. Gol. De Independiente Albertengo. Golazo del equipo argentino. Diego, enganchó muy bien, mira, no tiene pase. Aquí está Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, pasó a Arao, qué bueno. Arao, rebote, gol, Everton. Gol. De Flamengo, Everton. Qué bien pasó Arao. Qué bien lo vieron Arao. Rebote y Everton. Y en la Copa Libertadores de América, Barcelona sufrió un turísimo revés en su estadio. Pero se enfrentó quizás a la mejor expresión del gremio hoy. Que después del Atlético Mineiro, creo que el gremio es su mejor expresión. Me parece que sí. Ganó gremio 3 a 0 a Barcelona. Abajito, mide 1 metro 67. Encarra Bruno Cortés, se va a Camagüín. Edilson, echó el centro, no pudo, llega para el gol, Luan. Gol. Gol. Y... ¡Un gremio! Lo hizo Luan. Se derrepa un puñe a Vanguera. De cara al desquiste va a rematar Edilson. Allí va Edilson. Gol. Gol. Golazo. Dos gremios. Edilson, les dije, tiene una pegada prodigiosa. Y aquí lo demostró Edilson con el 2 a 0. Minuto 20. Del segundo tiempo, un dudísimo impacto otra vez para Barcelona. Golazo, eh. Golazo del lateral derecho. A un toque con Edilson, espera para el gol, Lucas Barrios. Desborda Edilson. El centro para Luan. Gol. Gol. Golazo. De gremio, Luan. Y otra prueba de lo que significa la eficacia en este juego. Y aquí en Potosí está el campeonato sudamericano de básquet. La verdad es que... Muy bueno, muy bueno. Un espectáculo fantástico. Quiero saludar a Juan Carlos Ceja Subarte, el gobernador de Potosí. Y al pueblo potosino. Tiene un campeonato de alto nivel. Sí, señor. Hoy, hoy, debe llenarse el coliseo. Sí. Ganó Calero ayer. Ganó bien. Está Bolivia presente. La organización impecable. La calidad que se transmite al exterior, lamentablemente, no habría de señal para mostrar a Potosí. Me parece muy bien. A Potosí, en un evento internacional, marca una referencia importante. Más allá de que no se vea en Bolivia, en el exterior están viendo a Potosí. El equipo que produce el evento muy bueno, pertenece a Teis Esporte, que tiene una filial en Bolivia. Y la que está produciendo una señal impecable. Muy bien. Qué pena que no se pueda ver en el país, pero da gusto los que podremos acceder a esa señal. Primero, del nivel del campeonato. Segundo, de la organización del torneo. Tercero, de la participación potosina que ayer reaccionó. Y el Bobo 12 sintió en el coliseo y estremeció el coliseo. Muy bien. Me pregunta mucha gente por dónde puede ver, por el internet se puede ver. Ajá, para Potosí, internet, para poder acceder. Pero vamos al repaso, porque Olimpia, el equipo paraguayo, que será rival esta noche de Calero, le ganó a Regatas Lima y es un serio candidato a clasificar al cuadrangular sudamericano. Va un equipo de señal y anoche ganó Olimpia. Bueno, una salida de reposición. Cinco, ocho, cuatro, siete. La catapulta, Pablo. Y entonces, la catapulta. Otra vez Javier. Lindo pase de faja por parte de Martínez. Los puntos aún en las manos de Adolfo López. Doble para el conjunto paraguayo de Barrios. Otra vez para Sambucetti. Ocho segundos para el tiro, pelota para Crawford. Pisando línea, todo red. Doble de regatas. Melione. Martínez. Javier. Yes. 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 Crawford. Kit. Cambia de dirección, dos pasos. Queda corto, corrige perfecto, pero fuera de tiempo por falta ofensivo. Lo dice el juez Martínez. Martínez. Siempre Javier. Buen pase. Los puntos ahora en las manos de Sánchez. Doble para Olimpia. Rebote para Sambucetti. Buen pase. Dos contra uno. Kit. Lindo pase. Deposita la pelota. Lionel Gaines. Y el 26, la Argentina va a visitar a Paraguay. A Panamá. ¿Qué dice Paraguay? A Paraguay. Paraguay juega en la río. Exacto. Los puntos para Gaines. Se va cerrando la historia. Melione. Buen pase el corte. Vulca la pelota con alma y corazón. Dominique Keller. Lionel. Ganó perfecto la pintura. Corrige su tiro. Los puntos para Gaines. Señores, ha terminado el partido. Ha ganado el conjunto paraguayo. 82 para Olimpia. 60 para regatas. Hoy será rival de Calero en un partido para el infarto. Y tiene que tener otra vez escenario lleno. Seguro. Se va a llenar. Se va a llenar. Bien por Bolivia porque muestra jugadores que a la talla internacional despiertan interés de inmediato. Porque hay un movimiento de basquetbolistas de un país a otro. Es cierto. Camargo, por ejemplo. Muy buen jugador. Uno de los mejores del campeonato. La actuación de Holguín. La actuación de Arce. Un equipo boliviano muy parejo y un técnico que también da la talla de un torneo internacional. ¿Y qué tal los refuerzos? Un par de refuerzos buenos. Uno se distingue uno de ellos sobre el resto. Pero lo más importante es que el nivel sea parejo y acompañe a los bolivianos a los norteamericanos que juegan para el equipo de Calero. Indudable. Anoche le ganó. Y le ganó bien. Ganó bien, sí. Ganó bien al equipo de Ecuador. Puerto Viejo. La victoria de Calero que esta noche va para buscar el primer lugar partido frente a Olimpia. El lanzamiento de Roberts que queda corto. El rebote de Stevens. Se apoya en el cristal. Primero dos puntos para el conjunto de Deportivo Calero. Dos a dos. Ecuatorianos y bolivianos en el arranque del partido. La pelea le cae a Pérez. La lucha con Camargo. Y la salida ahora para Munch. Luis con la bandeja. A toda velocidad. El equipo de los campos. Ayer debutó Bogdanovic. También hablamos de Bogdano. Ahora el sacramento. Lanzamiento. Muy buen tiro ahora de Arboleda. Buscando el uno contra uno. La bandeja. El tiro con Fantasía. Se apoya en el cristal. Buena defensa de Camargo. La pelota le cae a Stevens. La descarga para Ronald Arce. Se apoya en el cristal. Convierte el doble. Dos puntos para Calero. Que recupera la ventaja de uno. Otra vez Coveña. Se apoya en el cristal. Y devuelve gentilezas. Por lo tanto Stevens. No. Ya no corre. Barreras. Buen movimiento. Va hacia el sexto. De lo mejorcito del conjunto ecuatoriano y cubano. Roberts. Arce. Ronald otra vez con Roberts. Descargando para el lanzamiento de Munch. Conversión de tres puntos. La salida otra vez. A correr con el conjunto ecuatoriano. La bandeja que pasa de largo. De Orozco. La corrección ahora. De Barreras. Y la salida con Beizaga. Se anima el lanzamiento de tres puntos. Triple. Del conjunto de Calero. Triple de Beizaga. Un pujón de realidad no cobrado. La salida para Arce. Tres contra dos. Buena descarga para Ian. La volcada pasada. De... Perdón. De Ian no. De Luis Munch. Lanzamiento de Vargas. Lanzamiento de Vargas. Lugares con mucha altura generan también chicos altos, ¿no? Así que habría que ir a buscarlo también a Ambato a los jugadores. Martínez y los nacionales de Paraguay le dieron muchísimo sustento a esa pared. Ah, bueno, lo de Beizaga ya está encendido. Lanzamiento de Bedoya para tres. Bueno, otro bombazo ahora del conjunto ecuatoriano. El pudo de Inestrosa va en el uno contra uno. No puede convertir en primera oportunidad. Así lo hace en el segundo. Yo recuerdo en ustedes al vestuario en una camilla. Así que analgésico y a descansar para ver si hay recuperación. La reposición de Arce para Beizaga. De Beizaga para Roberts. Supera la primera línea. Supera también la segunda. El medio ganchito de mano derecha. No es su mano hábil. Y se viene el conjunto. Volvieron en el ataque. Ronald Arce superando la primera línea. Bandejita pasada. Una delicadeza. Golazo de Ronald Arce. Con esta imagen que dio en el segundo tiempo Calero. Mañana puede llegar a ser algo diferente. Sí, sí, sí. Hoy tiene que ver también con la ambientación. Con el tema del físico. Buena corrida de Monzo. Mucho más se puede demorar. Un momento además clave del partido. Cuatro puntos. Había sacado una buena ventaja. Tengo, ¿no? Descontó. Ahí la tiene Munch. La descarga para Stevens. En el camino le tira el manotazo. Cedeño convierte el doble Stevens. La penetración de barreras. El cubano que suma dos puntos más. Lanzamiento que no puede convertir al Borta. La corrida de barreras. Guarda barreras con el aire. Corrida. De lado a lado y la conversión para el cubano. Que sigue sumando. Munch con la volcada. Munch con la volcada. Se termina el partido. Está con superprecios. Solo por tiempo limitado. Elija una de estas presentaciones y sorpréndete. No lo olvides. Gran sabor a Coca-Cola. Cero azúcar. Cero calorías. Coca-Cola siente el sabor. Colnatur. 100% natural. Asimilable y puro. Tomar diariamente 10 gramos de Colnatur. Contribuye al mantenimiento de tus huesos, músculos y articulaciones. Además, cuida tu piel, cabello y uñas. Llegó Colnatur. Tu colágeno de confianza. Consúmelo disuelto en cualquier líquido, batido, jugo, agua. Colnatur. No contiene grasa ni azúcar. Así mantienes tu peso corporal. Pruébalo. Lo notarás y lo notarán. Colnatur. En tus dos sabores. Neutro y frutos del bosque. Colnatur. Libre de gluten. Colnatur es de Laboratorios Vago. Laboratorios Vago garantiza la calidad de todos sus productos. Colnatur. Colágeno hidrolizado. 100% natural. Asimilable y puro. Colnatur. Tu colágeno de confianza. Ahora, Boliviana de Avesión. Te lleva a Yacuiba con cuatro frecuencias semanales. No olvides que tenemos desde Yacuiba conexiones a La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Cobija, Trinidad, Potosí, Uyuni, Buenos Aires, Salta, Sao Paulo, Miami, Madrid y Barcelona. Comunícate con nosotros al Call Center 901-105010. Compra tu pasaje o haz tu reserva en www.boa.boa.bo. Boliviana de Avesión. La nuestra, la de todos. Te sientes cansado y sin ánimo. Arranca tus días renovado. Llena tu cuerpo de energía y vigor junto al toro de tónico Inti. Si ya no puedes, el toro puede. Es de Inti. Con salud, todo es posible. Arocarbol. Más que un digestivo. Deporte Total. Quédate con Deporte Total. Por ATV. Cuando ves que falta mucho para terminar, estás rendido todo el día sin ganas de continuar. Y ya no puedes. Con y con y. El toro puede. Con y con y. El trabajo dotador, el jefe de mal humor, si ya no puedes. Con y con y. El toro puede. Con tónico Inti, llénate de energía y vigor. Además de toda la nutrición que necesitas en cada momento. El toro puede. ¿Qué es lo que obtienes al mezclar la puntualidad inglesa con la precisión alemana? La eficiencia americana. La rigurosidad rusa. Y la tecnología japonesa. Lo que obtienes es el mejor servicio post-venta para tu Nissan. Que cuida la seguridad de tu familia. Mantiene un alto valor de reventa de tu vehículo. Y te brinda la tranquilidad de obtener un servicio puntual, eficiente y de calidad. Innovación a tu servicio. Post-venta Nissan. Este 30 de octubre, la Unidad de Investigaciones Financieras te invita a la feria conmemorando el Día Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Participan, entidades financieras y la Unidad de Investigaciones Financieras. Te esperamos este lunes 30 de octubre en la Plaza del Bicentenario, en el Atrio de la UPSA, a partir de las 10 de la mañana. Siempre asegúrese del origen lícito del dinero. Que su buena fe no lo convierta en víctima de este delito. Feria, Día Internacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Este lunes 30 de octubre. Invitan a Soban y a Sofin. UIF, Unidad de Investigaciones Financieras. Vivir hidratado es una buena idea. Y cuidar del planeta también. Vital presenta su nueva botella, hecha de otras botellas. Un diseño innovador, creado parcialmente a partir de plástico reciclado. Y creado para la nueva generación. Toma Vital, una buena idea. Con AXS tú ya navegas a alta velocidad en varios dispositivos y disfrutas de videos HD en Netflix, YouTube y otros. Porque pensamos en tus necesidades, te traemos la última tecnología BDCL, el nuevo Ultra High Speed con mayor velocidad de subida. Envía grandes archivos, sube videos HD en vivo y juega en línea. Si tienes 8 megas de bajada, con ADCL tienes uno de subida y con BDCL tienes 4 megas. Para cuando tú eliges el menú y también para cuando lo elijan los chicos. Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Encuentra la botella de 3 litros Super Familiar a solo 11 bolivianos. Precio sugerido en tu tienda de ahorro. ¡Cumpa! ¡Llegó rapidingo, Cumpa! Con el nuevo transporte público se llega Chalinga. ¿Qué fue? ¡Eso lo digo yo! ¡Chalinga! Ciudad Urbón Norte de Techo. Donde todos quieren estar. Ahora también con servicio de transporte público. ¡De Citebo! Porque con techo es para carpa techo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás viendo Deporte Total Hora TV Elecciones Judiciales 2017 Presentamos a 5 de 10 candidatas y candidatos al Consejo de la Magistratura Frente a la crisis de la justicia propongo reestructurar e institucionalizar todos los cargos judiciales dejando atrás las designaciones a dedo y la discrecionalidad, los interinatos y la transitoriedad. Lucharemos contra la corrupción como un deber fundamental del Consejo de la Magistratura. Mi propuesta es erradicar la corrupción en juzgados y derechos reales, facilitar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional desconcentrando juzgados, mejorar el sistema informático transparentando y agilizando los procesos y trámites judiciales. Propongo modernizar la administración de justicia paralela y complementariamente al fortalecimiento institucional del órgano judicial, la reestructuración total de derechos reales, la lucha contra la corrupción y retardación de justicia en función a un trabajo de gestión y consensuado a nivel interinstitucional. Y me inalla, hermanas y hermanos bolivianos, con la bendición de Dios pongo a consideración mi propuesta. Promoveré un nuevo sistema de justicia fundada en la pluralidad y pluralismo jurídico, garantizando los derechos individuales y colectivos en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Propongo a mi pueblo erradicar la corrupción, luchar frontalmente contra la retardación de justicia, procesando disciplinaria y penalmente a quienes incurran en faltas y delitos, la modernización de la administración de justicia y la renovación de derechos reales, brindando un trato cálido y rápido en sus trámites. Que participa y decide. Órgano electoral plurinacional. Democracias en ejercicio. No basta con ser buenos. Queremos ser mejores. Mundial FM. La radio que enamora. La radio que enamora. Almanza Zagal se ha preparado para la llegada de las graduaciones al mejor estilo de Almanza. La línea Contour mantiene el diseño moderno y vanguardista que ha caracterizado a Almanza Zagal para los jóvenes que disfrutan de la moda masculina. No hay mejor momento que cuando me junto con mis amigos de siempre a ver un partido de fútbol y ahora lo disfruto más que nunca. Porque Coca-Cola Cero, que siempre nos acompaña en la mesa, está con superprecios. Solo por tiempo limitado. Elija una de estas presentaciones y sorpréndete. No lo olvides. Gran sabor a Coca-Cola. Cero azúcar. Cero calorías. Coca-Cola siente el sabor. Me robaste un beso. Llega el fin de semana y quieres compartir un almuerzo en familia, jugar con tus hijos y disfrutar tu tiempo al aire libre, pero tienes mucho que limpiar los muebles del jardín, juguetes, el auto o incluso la piscina. Con la potencia de las hidrolavadoras Karcher puedes limpiar todo más rápido y mejor que de la forma tradicional. Ahora, ¿cómo piensas disfrutar el tiempo libre que te da una hidrolavadora Karcher? Conoce los modelos en www.karcher.bo.com. Con Karcher hacemos la diferencia. Arocarbol en diferentes presentaciones, pastillas o comprimidos, efervescente o sobre. Puntualidad inglesa, precisión alemana, eficiencia americana, rigurosidad rusa y tecnología japonesa. Postventa Nissan adoptó las mejores cualidades del mundo para brindarte un servicio puntual, eficiente y de calidad. Ciclismo entre Yolosa y la Cumbre, auspicia boliviana hacia Cruz, está también a TV, respaldando esta iniciativa de una de las compañías que más apoya al deporte. Estoy con una mente positiva, estamos preparando ya la carrera en sí, viendo los dos días de competencia, leyendo el mapa, viendo el recorrido, así que, bueno, muy feliz ya, mañana empiezo a concentrarme, así que, a preparar eso. Importante el apoyo de Cia Cruz, para que pueda ser posible la competencia, Yolosa la Cumbre, de este fin de semana. Este Yolosa la Cumbre, que se considera como el evento más importante, en realidad por el desafío que significa, ¿no? El ascender de 1.200 kilómetros hasta más de 4.600, realmente es un desafío que muy pocos pueden cumplir, que muy pocos pueden lograr, y que involucra una disciplina y una preparación de años. Y bueno, invitarlos a que suban a la Cumbre el día domingo a las 6 de la mañana, es uno de los eventos más emocionantes que yo he podido ver, la llegada de ellos. Hablemos ahora de fútbol de salón, en el curso de las últimas horas, victoria de Muriel sobre Cove. Víctor Muriel de Cochabamba es el cuarto equipo clasificado a las semifinales de la Liga de Fútbol de Salón. Le ganó a Covet de Oruro en su casa por 8-3. Partido disputado en el Palacio de los Deportes, Eduardo Lecret Polo, ante un lleno total. Fue un partido de ida y vuelta de primer tiempo. Ambos planteles dejaron todo en la cancha. En esta primera parte, los goles llegaron para el plantel de Cochabamba a través de Miguel Padilla y Luis Florero en dos ocasiones. Por parte de Covet, Aldo Saavedra anotó dos veces y Harold Calle. 3-3 fue el resultado con el que se fueron al canso. En el complemento, Covet ingresó con la presión de ganar de local. Eso le jugó en contra. No pudo batir el pórtico de Daniel Peña. Los cochebambinos aprovecharon todas las falencias del cuadro oruleño, anotando cinco goles a su favor. Los tantos para el cuadro visitante en este segundo tiempo llegó por medio de Miguel Padilla en dos ocasiones, Luis Florero, Omar González y el portero Daniel Peña. Ocho para Víctor Muriel y tres para Covet fue el resultado final. El rival para el plantel Cochabambino para su pase a la final es CRE de Santa Cruz. Este encuentro se jugará este fin de semana. Tiempo de noticias en Santa Cruz. Volando, nos vamos con vos hasta Santa Cruz. Alán Sandoval nos informa de la capital oriental. Alán, buenas tardes. Buenas tardes, todo de Santa Cruz. Le decimos que Blooming continúa en la misma situación. La dirigencia buscando el dinero para que esa demanda sea detenida y puedan jugar todos los integrantes del primer plantel este fin de semana. Hablamos del torneo Nacional B porque Royal Party consiguió una victoria importante que puede estar asegurando el primer lugar en su grupo. Derrotó 3 a 0 a San Lorenzo del Beni. El primer tanto llegaría rápidamente para el equipo local luego de esta acción, el desborde por el sector derecho y luego de una serie de rebote aparecería el jugador Martínez para anotar el 1 a 0. El segundo tanto llegaría en contra. En el equipo visitante, en su afán de rechazar, Quiroga manda al fondo de las vallas el balón luego del tiro de esquina. 2 a 0, ganaba Royal Party. Y el tercero, Anderson Gonzaga, al minuto 47 del segundo tiempo. Bueno, así ganó el equipo de Royal Party que ahora es líder en su grupo con 21 unidades. Carlos Rivera, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, asegura que van a haber unos cursos para que haya más seguridad en los diferentes escenarios deportivos. Creo que es el momento de que unamos la fuerza para que la gente siga viniendo en familia a ver a los partidos, a los equipos de la liga. Para evitar los desmanes, en los diferentes escenarios deportivos será la capacitación que se llevará a cabo este día martes en Santa Cruz de la Sierra. Hemos convocado a los veedores, a los delegados, a los comisarios. Se está hablando para que venga un personero de Comebol también en el tema de seguridad. Va a estar la policía y va a estar la gente de seguridad que trabaja permanentemente en la troncal. Van a estar los árbitros también porque la mayoría, la mayoría de los castigos que hay se batan solamente en las planillas, en el informe. Asimismo, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Rivera, anunció que están a la espera del fallo de la FIFA para ver si se continúa con el proceso electoral. Lo que pasa es que nosotros no podemos vulnerar la norma. Tenemos un mandato de Comebol de que el proceso electoral se detenga, que se pare el conocimiento de todos los bolivianos. No tiene sentido que la comisión se reúna, no sé a qué, gastar pasajes, gastar en Hotel Cinco Estrellas, gastar en viáticos, para algo que es ilegal porque tenemos una orden de Comebol que esto se paralice hasta que ellos nos den la orden de qué es lo que se tiene que hacer. El tiempo pasa, pero no para mí. Tomando cada día con Natur, cuidas tus articulaciones, huesos, músculos, dientes y piel de forma natural y efectiva. Con Natur me cuida. Con Natur, tu colágeno de confianza. Pruébalo, lo notarás y lo notarán. El tiempo pasa, pero no para mí. Tomando cada día con Natur, cuidas tus articulaciones, huesos, músculos, dientes y pieles. Quédate con Deporte Total. Por ATV. Suegro, ¿me prestarías seis bolivianos para mandarle un WhatsApp a mi lover? Viva te presta sin pedirte explicaciones. Y ahora Viva te presta doble. Llama al asterisco 123 numeral y elige la opción 5. Pide el crédito que necesites hasta dos veces y págalo recién en tu próxima recarga. Conéctate con Viva. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Vivir hidratado es una buena idea. Y cuidarte al planeta también. Vital presenta su nueva botella, hecha de otras botellas. Un diseño innovador, creado parcialmente a partir de plástico reciclado. Y creado para la nueva generación. Toma Vital. Una buena idea. Con Access tu ya navegas a alta velocidad en varios dispositivos. Y disfrutas de videos HD en Netflix, YouTube y otros. Porque pensamos en tus necesidades. Te traemos la última tecnología BDSL, el nuevo Ultra High Speed con mayor velocidad de subida. Envía grandes archivos. Sube videos HD en vivo. Y juega en línea. Si tienes 8 megas de bajada, con ADSL tienes 1 de subida. Y con BDSL tienes 4 megas. Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gran sabor a Coca-Cola. Cero azúcar. Cero calorías. Siente el sabor. Busca estos nuevos empaques familiares. Tomates. Olvide de los tomates. Concentrarse no debería ser tan difícil. Neurovimin, concéntrate. Harina. Pero qué bien le va con su lote. Mira. Maquía nuestra lata. Construimos nuestra casa y tienda al Urubó. Con el Fawichi se respira progreso. Aquí se construye presente y futuro. Su mejor inversión está aquí. En la nueva gran ciudad del Urubó, del Fawichi. ¿A ustedes también? Sáquenle jugo a su lote. Aquí nos quedamos. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!